Algo nuevo para la nación de mi inconsciente Nada subversivo mientras sobrevive esta suerte Bienvenidos al labismo de los locos sin remedio Te darás cuenta que los faños reflejan otro concepto Otro modo de hacer este deschape Es la mala que consigue lo que quiere en su baile Quede con todo el peso de tus argumentos Solo invítame un vaso con espuma 100% Es la clave de un proceso que destruye lo estático Así está escrito con las tintas de un sarcástico ¿Por qué deja que ganen los sensibles de plástico? Prefiero ser el cáncer y más de tu estilo básico En una calle donde esperan que te jodas Quieren un trofeo para que cierren la boca Te gusta como entro dentro de este compás Para este gran las rimas no acabarán jamás Tenemos el ritmo, dominamos las calles De las playas, trópicos y valles Nuestro clima dulce como el aire de los Andes Somos peces gordos, amigos de los grandes Salimos desde abajo, es el comando negro,quila Coco rojo, verde, jaspea, filila Todas las chicas con el vaso de la anguila Para joderme hacer la fila Yo soy el cun que trae la banana Negro como salsa cubana Y blanco como droga colombiana Te lo juro por mi padre, por mi mamá Somos católicos devotos Hoy por ti, mañana por nosotros El sol nos da la luz, el agua nos da la vida Y yo sé cómo hacer esta mumbida ¿De qué sirve que te vistas si cualquiera te desviste? Otro circo con ese chiste ¿De qué sirve que te vistas si cualquiera te desviste? Si no comprendes este business ¿De qué sirve que te vistas si cualquiera te desviste? Otro circo con ese chiste ¿De qué sirve que te vistas si cualquiera te desviste? Si no comprendes este business Sé que en la vida no se obtienen resultados Esperando ahí sentado, por eso a veces parado Identificado desde niño con los locos de la calle Deseando unos audífos, decía que yo no podía Pero yo no lo creía, porque la pinta no me hacía Ni más ni menos de lo que yo soy Aunque no me dediqué a escribir Cada día ni sea el novio favorito de tu tía Sé que hoy día tendré a María en segundo plano Porque podemos controlarlo Porque la policía, porque el zap sin nosotros Tampoco se moriría, porque es inmortal El sentimiento que yo muestro Que cualquier puta o sos a peso, tranquilo No opines de mi vida si no sabes Lo que he vivido para estar aquí nivelado Con mis compas preparado El señor es un soldado, lo sabes tú Y lo sabe también tu hermano Brindemos por otro año ya caducado Sabes que las rimas de ese loco de este lado Se han afilado, ja, ya se han afilado ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? Otro circo con ese chiste ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? Si no comprendes este business ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? Otro circo con ese chiste ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? Si no comprendes este business ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste? ¿De qué sirve que te viste si cualquiera te desviste?